Música De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos pero ya le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda, cuando yo la vi me rescate que es una loba H.R. perro cumbia 420 palo negro, la vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder del teleola, cuando se fue corriendo cuando vio mi pistola Decirle mami entonces vamos ahora que pasan las horas Con gato no compito, a ella le gusta el teclado de Pablito y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero, negro cumbiero Mami hoy nos vamos de parranda y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera que verla que caiga que la noche es larga H.R. perro me arrisa con la calza apretadita, la timidez se le quita y lo quita me pide H.R. perro cumbia, rola, fuma y arrebata y si cruza a tu novio le voy a dar con la culata H.R. perro cumbia, rola, fuma y arrebata y si cruza a tu novio le voy a dar con la calza H.R. perro cumbia, rola, fuma y arrebata y si cruza a tu novio le voy a dar con la calza H.R. perro cumbia, rola, fuma y arrebata y si cruza a tu novio le voy a dar con la calza Gracias.